Mi paso por la Peña fue desde pequeñito, desde el inicio de Alevines, pasé por todas las categorías de la entidad y hasta llegar al primer equipo de tercera división. Conseguimos el ascenso y fue una época muy bonita porque se puede decir que crecí dentro del club. La verdad es que teníamos un gran equipo. En nuestras filas en ese año había Montpaglé, que estaba haciendo la Mili, que fue un jugador que realmente marcaba las diferencias dentro del campo. Todo el mundo sabe que al final terminó jugando en primera división. Además teníamos una plantilla muy compensada en todas las líneas. Había buen ambiente, buen compañerismo y todos íbamos a una. La verdad es que fue una época muy bonita, que había muy buena relación entre los jugadores y compañeros. Bueno, los momentos han sido muchos porque la verdad es que como he crecido dentro del club, pues siempre en todas las categorías has vivido algunos momentos muy bonitos. Pero la verdad es que si va a lograr, diríamos, por el éxito y por lo que fue, te diría que fue el año que conseguimos el ascenso a tercera división. Bueno, una de las cosas que te más diferenciaban es que antes éramos más personas, jugadores, que veníamos, que éramos del pueblo, la afición estaba más volcada con el equipo. Diríamos, jugabas con más pasión, con más lucha, con más entrega. Diríamos, hoy en día se juega más a nivel más profesional. Digamos, antes, cuando nosotros empezábamos era más porque nos disfrutábamos jugando al fútbol. Era nuestra pasión. Jugabas en tu equipo, en tu pueblo. Y bueno, era otra forma de ver otros sentimientos. Jugabas con sentimientos. La diferencia del fútbol actual al fútbol anterior es que antes era lo único que había para hacer deporte, o de las pocas actividades que había. Entonces, pues, casi todos los niños, todos jugábamos al fútbol. Entonces, pues, era nuestra pasión. Y entonces, pues, era una cosa, un sentimiento porque jugábamos todos juntos, amigos. Y hoy en día, pues, se ha hecho más profesional. Es decir, hay más niños, hay más equipos. Digamos, antes, en comparación había un equipo por cada municipio de la isla. Ahora, pues, más o menos, en cada municipio hay varios equipos. Bueno, antes también había mucha más rivalidad. Antes había, pues, el Ibiza, había el Hospitalet, había el Colmán, había la Peña. Diríamos, eran entidades que todos, en un momento dado, habíamos estado en tercera o, digamos, había mucha más rivalidad entre los municipios. Como he comentado, pues, bueno, yo estuve desde los nueve años hasta los veintiocho que me retiré de jugador. Y, bueno, luego he tenido la suerte de poder seguir dentro del club, pues, desempeñando funciones dentro de directivas. Diferentes directivas que han ido pasando. Actualmente, nosotros llevamos cuatro años con la última directiva. Creo que es una de las mejores directivas que he estado. Aunque no quiero decir que en las otras no ha estado bien. Pero, bueno, por suerte nos hemos podido juntar mucha gente. Muchos excompañeros, muchos exjugadores, amigos y que desempeñamos una directiva. Cada uno tiene sus funciones. Cada uno nos dedicamos a unas parcelas. Yo, por suerte, también me puedo dedicar a la parcela del tema de cantera, de los niños pequeños hasta juvenil. Entonces, pues, realmente estás con compañeros, con amigos y haciendo algo que te gusta. Bueno, dentro de los medios que tiene el club intentamos coger tanto los educadores como entrenadores los mejores que podamos. Lo que está claro es que nuestra intención es ir formando, ayudándoles a mejorar todos los aspectos dentro de las posibilidades que tenemos nosotros. También, en verdad, es una parte que ellos mismos tienen que tener voluntad de aprender y de ir creciendo dentro del tema de entrenadores y educadores. Una de las mejores, pues, que a lo mejor todas las categorías tendrían que ir más relacionadas entre sí. Creo que en este momento el primer equipo está un poco aparte de la cantera. Y creo que se tendría que trabajar, que gracias a Dios tenemos una fuerte base de niños para un futuro poder depender mucho de esa cantera para el primer equipo. Creo que se tendría que trabajar en una línea más continua, diríamos, de cantera a primer equipo. Yo creo que la necesidad actualmente que necesita la Peña, diríamos, es un campo nuevo para poder entrenar mejores condiciones. Yo creo que lo fundamental es que en ese momento fue un boom aquí en el pueblo. Tenía un equipo en tercera división, era una cosa nueva, atractiva. Y también yo pienso que una de las cosas que puede influir a que venga la gente es un poquito crear expectativa, diríamos, de juego, mejorar en el juego. Que la gente vea que se divierta y, sobre todo, pienso que apostando por gente de aquí de la isla, gente de la cantera. Y, bueno, en sí yo creo que es un poco también labor de la directiva, de todos, intentar que, por todo lo que he comentado, volver a hacer atractivo al pueblo, a la gente que suba a ver a la Peña. Bueno, yo, dentro de la Peña, creo que uno de los puntos más importantes que tiene la entidad, al margen de tener el primer equipo en tercera división y posibilidad de ascender, es la cantera, diríamos, la base de los niños que tenemos. Hoy en día tenemos muchos niños, están trabajando muy bien, tenemos entrenadores y educadores bastante bien formados, intentamos mejorar cada año en este aspecto. Y, entonces, yo creo que uno de los puntos fuertes que tendríamos que aprovechar es toda esa masa social de niños que tenemos para un futuro poder, si no el 100%, si no el 50 o 60% del primer equipo, poder que salgan de los niños que estemos formando. Gracias.